Hola amigos. Soy el Garrobo Viajero. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí vas a mirar videos de lugares hermosos y vistas espectaculares. Comparte conmigo bonitas experiencias. Gracias, chicas, no se enamoren de mí porque me veo como este hermoso muñeco. Aplauso por favor. Gracias, chicas.